Hola, hola. Perdón, ¿a quién busca? A ti. Ande, hijito, saluda. Papi. ¿Papi, papi me ha dicho? Sí, se llama Albertito, pero le decimos Sitito. Ya te imaginas por qué, ¿no? Ah, ¿qué? No, no, la verdad que no. Soy Sheila Carranza, ¿no te acuerdas de mí? No. Ay, no importa. Me sorprendió mucho ver tu publicación, acabo de regresar del extranjero, y vi tu publicación sobre el año nuevo en Paracas. Ajá. Del año 2000. Sí. Ya, nosotros nos conocimos después, en el 2017. ¿En el 2017? ¿Qué? Pero el 2017 yo... Claro, yo me fui a Gallardo con mi compadre a celebrar año nuevo. Ajá, exacto. En el año nuevo de Gallardo. Sí, la verdad no me acuerdo mucho porque creo que fue un juergón, ¿no? Sí. Tomamos bastante. Sí, yo tengo como chispazos de lo que pasó esa noche. Recuerdo que me metí al mar a las 12 y de ahí me estuve metiendo en carpas ajenas a desear feliz año nuevo. Ajá, exacto. Una de esas carpas era la mía. O sea que nosotros... Ajá, sí. Pero cuando desperté ya no estabas. Pero como comprenderás, desde ese día fue imposible olvidarte. Espera. ¿Me estás diciendo que él...? Que Titito es nuestro hijo. Anda, anda mi amor. ¡Ah! ¡Ah! No. ¿Qué te pasa? Espérate. ¿Te sientes bien? Sí, sí. No, no. Disculpa. Todo esto es muy sorpresivo. ¿Entiendes? ¡Lorena! ¿Perdón? No, que... Por favor, siéntense. Cualquier cosa que necesiten se la piden al mayordomo, por favor. Estoy para servirles. Ajá. Esto no puede estar pasando. ¿Por qué? ¿Por qué aparece otro hijo justo ahora que estoy tan bien con Lorena y Maripaz? ¿Y ahora qué le digo? ¿Ahora qué le digo? Tranquilo. Algo se me ocurrirá. Lo importante es que no salgan. Sí. ¿Listas? ¿Nos vamos? Oye, ¿qué te pasa? Estás como pálido, ¿no? Sal a pasear a tu nutria de una vez. No, sí, eso. Ya la pasé dos veces, pero algo me ha caído muy mal y yo quería proponerle si en vez de salir nos podemos quedar en casa y vemos una pela, jugamos ocho locos. ¿Qué dicen, ah? ¿Qué? Pero si estabas bien hace diez minutos. Sí, pero me he empezado a sentir recontra mal. ¿Entiendes? Ay, bueno, pero en el camino te curas, ¿no? No, 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 hijita, yo conozco mi organismo y esto tiene para rato. Más bien, ¿por qué nos va pasando mientras yo traigo los snacks y las cartas? ¿Qué dicen? Ay, no, pero si ya no vamos a salir, ¿puedo ir a la casa de brisa que tiene piscina temperada? No, 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 eso sí que no, porque igual le habíamos quedado en pasar un día familiar. Apóyame, Lorena, por favor. Bueno, es que en realidad si no vamos a salir yo también preferiría hacer otras cosas. Ay, ya, pues, no, no, no sean así. Entren al cuarto, ya, yo, yo ahorita vengo. Vamos, vamos. Entren al cuarto. ¡Japi! ¡Japi! ¿Quién es este niño? Sí, ¿y por qué te dice papi? ¿Seguro se ha confundido? ¿Escuché una guaguita? ¿Pero quién es este pequeñuelo? No lo sé. Ay, perdón, disculpen, no sabía. Ven para acá, mi amor. ¿Cómo están? Soy Sheila Carranza. Y este niñito travieso es mi hijo Titito. Ah, ¿y qué desea, señora Sheila? Ah, bueno, vine para... Para ofrecer cosméticos, sí. Ah, vender maquillaje y esas cosas, pero le dije que no necesitábamos, así que los voy a acompañar afuera. Espérate un ratito. Sheila, ¿cómo dijiste que se llama tu hijo? Alberto, pero le decimos Titito de cariño. Ya, mi amor, hay que dejar a tu papi hacer sus cosas, ¿ya? ¿Tu papi? ¿Tito, me puedes explicar qué es lo que está pasando aquí? Todas queremos entender. A ver, ¿por qué mejor no me dejan arreglar este asunto y después les explico, ah? No, 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 no. Explícanos tú. Bueno, como ya le dije, traje al bebé para que conociera a su papá. Leí el anuncio hace poco. ¿Qué? ¿El anuncio de año nuevo? ¿Tú también estuviste ahí? No, 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 no. No, no, yo, yo no estuve en Paracas. Yo soy la de Gallardo 2017. ¿Tú eres la de Paracas del 2000? No, yo soy Lorena, soy la pareja de Tito y la mamá de Maripaz, que es su hija. Ah, ok. Bueno, creo que estoy generando una incomodidad. En realidad no ha sido mi intención. Mejor nos vamos. No, 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 quédate, cuéntanos qué haces, de dónde vienes, no nos dejes con tantas dudas, pues, mujer. No, creo que en otro momento. Sí. Sí, mejor nos vamos. Sí, sí, vamos, 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 por favor, vamos. ¿Lorena está bien? Sí, no, no sé. Maripaz, estoy igual que tú. Sheila, ¿no? ¿Me puedes dejar tu número para encontrarnos en algún lugar y conversar más tranquilamente? Telona, te doy un papelito. ¿Tienes solamente un hijito o tienes más? No, es hijo único. Discúlpame por haberte agarrado desprevenido, pero era necesario que lo conocieras. Papi. Papi, papi, ¿dónde le estás a tu papi? No, 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 no pasa nada, es lo que, como, como dices, me agarraste desprevenido. Solamente quiero saber una cosa. Sí. Te vas a hacer cargo, ¿verdad? Él te necesita. Sí, lo imagino. Vive cerca, porque si quieres te acompaño para que me cuentes al detalle cómo pasó. Olinda, por favor, por favor, esto es entre yo. Sí, sí, está bien, está bien. Chao, chao, agüita. Entonces espero tu llamada. Papi, ¿me das provina? Hijito, no molestes a tu papá. No, 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 tranquila, tranquila. Acá tengo bastante. Toma, campeón. Bueno, estamos conversando. Vamos, mi amor. Tito, ¿te podría dar un consejo sobre esa? ¿Ahorita no, no ves que tengo muchos problemas? Qué tonto romes. ¡Suscríbete al canal!